Analizan otra denuncia contra el presidente Petro. Congresistas de oposición consideran demandar al presidente por injuria y calumnia tras el rechazo del proyecto de marihuana. Controversia Para varios de los congresistas de las bancadas de oposición e independientes, las acusaciones del presidente Petro, luego del hundimiento del proyecto sobre uso recreativo de la marihuana, han sido tan ofensivas que incluso se planteó la posibilidad de interponer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara una denuncia, con la firma de muchos senadores y representantes indicándolos de injuria y calumnia agravadas. Acoso sexual Tras una reciente sentencia a la Corte Suprema de Justicia en la que señaló que el delito de acoso sexual se configura, así no existe una relación de subordinación laboral directa entre el infractor y la víctima, varias parlamentarias preparan un proyecto de reforma al Código Penal para ajustar la legislación al respecto y acabar con varias zonas grises que dan lugar a la impunidad. Deportación Automática El próximo año podría llegar al Congreso un proyecto de ley que buscará disminuir los trámites para que las autoridades colombianas puedan deportar de forma expresa a los extranjeros que cometen delitos menores en Colombia, tal como se está implementando en países como Perú y Chile ante la escalada de hechos de violencia y crímenes cometidos por individuos y bandas organizadas venezolanas. Dólar y Coca Se le preguntó a un alto oficial de la Fuerza Pública en torno a si en las regiones con más narcocultivo se mantenía la sobreproducción de hoja de coca y cocaína, lo que estaría teniendo un efecto directo en el mercado negro del dólar. La fuente indicó que la producción no ha disminuido sustancialmente por efecto de la menor erradicación, pero sí hay más dificultad para sacar de la zona los cargamentos de cocaína. Tarifas expropiatorias Congresistas del Pacto Histórico presentarán el próximo año un proyecto de ley mediante el cual se crearía una instancia legal accidental que tendría, durante un mandato y tiempo determinados, la misión de proponer las bases de una reforma a los esquemas tarifarios de los servicios públicos, con el fin de descargar de los mismos costos exógenos a la prestación básica que se les ha venido anexando en los últimos años, lo que llevó a que los valores sean expropiatorios.